Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de configuración. En este caso les vamos a mostrar la conexión a Wi-Fi con nuestra aspiradora ROV80 con lo que es la Z900 de Gatlic. Vamos a ver que es un proceso bastante fácil. En este caso vamos a usar la app SmartLive. Podemos usar tanto Tuya Smart como SmartLive. Vamos a mostrar el proceso con SmartLive. Es lo mismo de las dos aplicaciones, son exactamente los mismos pasos. Cambia es la estética de la aplicación y si tenemos otros componentes que funcionan con SmartLive, bueno los usaremos desde la misma aplicación, por eso puede ser más conveniente uno u otro. Si tenemos por ahí algún comedor de mascotas, algún sistema de alarma que lo tenemos añadido con Tuya Smart, nos conviene más usar Tuya Smart. Si tenemos lo mismo pero con SmartLive, usaremos SmartLive. Si no tenemos ninguno, sería lo mismo en el caso de las dos aplicaciones. Si no nos sirve con una aplicación, podemos intentarlo con la otra aplicación. Lo primero que vamos a hacer, como ya dijimos, es descargar la app SmartLive. Aquí la tenemos. Aquí vamos a ingresar. Tenemos que registrar un usuario, un correo electrónico con una contraseña. Nos llega el PIN, lo que es el código de verificación y así podemos crear el usuario de contraseña. Es muy fácil, tenemos que seguir las instrucciones que dice en pantalla cuando registramos al usuario. Bien, ahora ya en la aplicación vamos a encender la aspiradora. Perfecto. Ahora vamos a entrar en el modo Wi-Fi. Para eso presionamos dos veces el botón, ahí nos dice Connecting Network y comienza a titilar, que no sé si se llega a ver en cámara, la luz del indicador Wi-Fi. Le vamos a dar a añadir dispositivo. Nos dice que le demos el permiso a la aplicación. En permisos, vamos a darle ubicación y le vamos a dar permitir si la aplicación está en uso. Ok. Ahí le vamos a a tildar. En la lista de dispositivos que vemos acá, vamos a buscar electrodomésticos. Bien, acá vemos. Y vamos a buscar aspiradora robot Wi-Fi o robot aspirador Wi-Fi, como vemos acá. No blee, no blee más Wi-Fi, solo Wi-Fi. Acá nos dice que la red tiene que ser de 2.4 GHz. No puede ser de 5. Esto pasa con todos los dispositivos. Ok. Siempre este tipo de dispositivos es 2.4. Vamos a colocar lo que nos va a aparecer el nombre de nuestra red y la contraseña. Siempre tenemos que verificar que la contraseña esté correcta. El 90% de los errores viene por no estar en la red y por colocar mal la contraseña. Le vamos a dar siguiente. La luz en efecto está titilando. Siguiente. Y ahora vamos a aguardar. Es importante también dejar un poco separado el teléfono de la aspiradora. Incluso, allá nos dijo que está conectado. Pero recomendamos también que esté, no dejar el teléfono encima de la aspiradora, sino una distancia, digamos, prudencial. Bien, acá ya está añadido, como vimos. Le damos a finalizado. Y, bueno, nada. La podemos controlar, como vemos acá. Bien, lo podemos manejar desde acá. También tenemos, en este caso, no ha limpiado. Entonces, no tiene ningún mapa. Y tenemos las demás configuraciones. Bien, cualquier otra consulta o duda que tengan con la configuración, recuerden que siempre estamos para ayudarlos. Estamos a su disposición. Y, bueno, nada. La palabra, 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 la palabra